La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas plegaria de completas oración antes del descanso nocturno día lunes dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno en ti señor reposan nuestras vidas en el descanso santo de la noche tú nos preparas para la alborada y en el espíritu santo nos acoges en apartadas y lejanas tierras el sol ha despertado las ciudades amigo de los hombres de sus penas y ensancha de tu amor los manantiales vencedor de la muerte y de las sombras hijo eterno de dios resucitado líbranos del peligro de la noche al dormirnos confiados en tus brazos amén aleluya 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 antífona del salmo 85 oración de un pobre ante las dificultades inclina tu oídos señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi suplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalolicenses capítulo quinto dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro señor jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos junto con él responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya nos librarás aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya antífona del cántico de simeón ahora señor según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya oremos concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría reina del cielo alegrate aleluya porque cristo a quien llevaste en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya queridos oyentes de ahora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores ya la vemos le glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya aleluya el señor resucitó les habla el padre bojanerje ruiz de managua nicaragua les habla les habla les habla les habla les habla